Bueno, bien, partalo. Estamos partados de tiempo. Voy a comerme algo rápido. Creo que es el último que quedaron bien. Pan, huevos, todo un poco. Y ahora nos toca ir a hacer un control de firma y recoger la bicicleta. Vamos a obligarnos que hace un pelete que sepáis. 30 minutos para la salida de la etapa 1 de esta nueva aventura que nos trae aquí a Almería. Hoy es la etapa de la belleza, de los escenarios. La etapa del cabo de gata. Etapa inolvidable para todo aquel... Ya hemos pasado el control de firmas. Hemos recuperado ya la bicicleta. Y en nada salimos ya, partanos. Queda cuestión de minutos. Está el speaker ya calentando el ambiente. Y espero que lo calente bien porque hace un pelete que flipáis. Buscar trayectos. Etapa... ¿No está a la 1? No está a la 1. Yo tarde, tío. A mí me gusta dormir. Me gusta dormir a Fran, ¿eh? A todos. Me gusta dormir. Porque ahora te he levantado. Yo me he levantado a las 6 de la mañana, tío. La salida, ¿eh? La salida, ¿eh? No tengo ni idea. Aquí estoy perdido. No, van espaciados en el tiempo. No, pero creo que sigue, ¿eh? Creo que sigue un poco. Cajón de salida, todo listo ya. ¡Vamos ahí! ¡Salida y aplausos! ¡Ahí está el puño! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! ¡Salida y aplausos! ¡Ahí está el puño! ¡ reunion! ¡Balan! ¡Vamos! 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 ¿Han otoo! ¡Lacos! ¡Han ooo! ¡Fundensos los niños! ¡Fundensos el niños! ¡Fiw incurios! Ya estos niños y ni los niños Ahí tenemos 10% del nivel positivo y aquí está el espartano escalando. Increíble esto. Muchas gracias. Platanito canario, del volcán. La Palma, ¿no? Sí, claro. Como voy el canario, pues yo me llevo el platanito de este. ¿Estamos allí? Un poco más cerca del pistolero. Ahí, ahí. Perfecto. ¡Vamos, Titanes! Territorio de Titanes y de Pistolero. Empieza, vamos. Que no llegamos a la siguiente etapa. ¡Venga! Perfecto. El truco para no perderse, cuando hay dudas, intentar seguir las huellas de la bici. ¿Qué ha pasado? Nada, un pinchaje. Venga, chicos. ¡Hostia! ¿Qué tal, tío? ¿Tienes cosas o no? Sí, menos mal, porque estimaciones... ¡Qué putada! ¿Llevas mucho aquí parado o qué? ¡Hostia! Joder, a mí me pasa eso y no sé hacerlo, eh. Ahí va. No, no, yo igual, yo igual. Me echa, pero eso que es un trozo de... Es como la rueda del coche. ¿Para adentro y listo? Y listo. Y saca. Todo bien, gracias. Eso parece inocilla, tío, Nutella. Sí, sí. Ojalá, si fuese Nutella me da comida. Para la izquierda. Bueno, comento rápidamente para que no lo sepas. Esta carrera tienes que ir con el GPS y ahí metes el track, que es como básicamente la ruta que te da la organización. Y la tienes que ir siguiendo. Entonces claro, ahora por ejemplo que voy solo aquí, pues hay que estar atento porque si no hago este giro, pues me pierdo y la lío parda. Nos hemos ido a tomar viento. Así que... Vamos a intentar volver para atrás y recuperar el track, porque nos hemos alejado bastante. O sea, me he empanado pensando que por aquí se iba, pero es que yo no he visto otro camino. ¡Mar de plástico! Me están subiendo hasta las pestañas. Ahora sí. Etapa 1 terminada y hoy sí, hoy sí que nos toca limpiar la bici. Y ahora nos toca guardar la bicicleta. Hasta mañana campeona. Ole, 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 ole. Pues ahora sí. Oh, qué a gustito. He intentado ir con Juanma y compañía, pero iba muy, muy rápido y he dicho, voy a frenar porque si no voy a petar. Y he cogido mi rimito, he ido tranquilito, me he ido encontrando un montón de titanes, además todo el mundo súper simpático, todo el mundo animando con bromas, o sea, súper guay. Y es un fotógrafo muy majete en un cañón ahí que me he perdido, tío. Y de hecho, menos mal que me he perdido y me he dado la vuelta y venían como tres o cuatro titanes detrás que también se habían perdido. Entonces, bueno, rectificamos, cogimos otra trazada y muy bien. El tiempo de corte es hasta las seis, todavía titanes que están pedaleando. Son ya casi las cuatro porque entre que está limpiando la bici, hablando con la familia y tal. Esto es lo mejor. Después de la carrera, mira. Qué pelos tengo, eh. Qué os parece. De verdad, eh. La vida espartana, la vida de titanes. Me he ido al cuarto, voy a darme una ducha y voy a ir a comer porque me había quedado una horita para que cierren el buffet. Y me voy a poner a editar. Chicos, que tengo que editar. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo anterior. De verdad, tío. O sea, por favor. Muchas gracias a todas las personas. A ti, a ti. Muchas gracias a ti que estás viendo este vídeo. O sea, tú no sabes el esfuerzo que es para mí editar el vídeo, subirlo. O sea, a mí me cuesta, para que lo entendáis. A mí me cuesta más editar el vídeo y subirlo que hacer la tapa. O sea, imaginaros el nivel. Entonces, a ti que estás viendo este vídeo, que le has dado like y te has suscrito. Muchas gracias. Dicho esto, veo Charme. Aquí estamos, editando el vídeo que vais a ver ahora mismo y preparando para mañana, que esta es la etapa que nos queda. Etapa 2, con la subida a Skoda, que va a ser bastante dura. Pasado mañana tendremos esta, la etapa 3, en Tabernas, en el Mini Hollywood. Y para terminar, pues, la etapa 4, que es vuelta aquí al Toyo. Y estas son ya las que hemos hecho, que es el prólogo y la etapa 1, que es la que vais a ver en este vídeo. Se acabó lo bueno. Se acabó la vida de hotel. Volvemos a vida de pobre. Tenemos todo aquí guardado, ya, para cerrar y nos lo llevamos al campamento. Voy a preparar ya las cosas para mañana, que lo tengo medio preparado. Los botes, las mochilas, todas las cámaras. Voy a intentar llevar la GoPro en el pecho también, a ver qué tal. Iré cambiando entre pecho y manillar. Aquí la etapa de mañana. Y mirad, este fue el maillot que he usado hoy. Súper bonito, eh. Chela Claw, os lo recomiendo 100%. Amiguete mío, canario, que hace una ropa que flipáis. Y aparte tiene un canal de Youtube, que vamos, increíble. Mirad qué cosa más bonita, tío. Mucho estilo, eh. Os voy a dejar debajo el link para que sigáis a este chaval, porque es un crack, ¿vale? Mirad, chela Claw, tío. Gran maillot que me ha dado mucha suerte hoy, compañero. Sarita, saluda. Está Sarita aquí con FaceTime. Que lo dicho, voy a ir a cenar, termino de guardar todo, edito y lo subimos a Youtube. A ver si no se me hace muy tarde. Espero que os haya gustado este vídeo, darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta mañana, espartanos! ¡Gracias!